Buenos días, ¿cómo están? Estamos hoy día en una granja de perros con Helena y vamos a hacer un trineo de perros. Es la segunda vez que hacemos con Ayana y Emilio, así que vamos a ver cómo nos va, lo he hecho algunas veces, así que es muy cool, miren. Ayana y Emilio, así que vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Come on, sing that with me Oh, 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 oh Very nice One more time, just two guys Se acabó el día de hoy Gracias por vernos Nos vemos en el próximo capítulo Los perros se quedan ahí Y nosotros nos vamos para el carajo Gracias por el día de hoy Gracias por el día de hoy Gracias por el día de hoy Nos vemos en el próximo capítulo Cuídense, chao